Estaba muy padre, el clima bueno, un poquito de viento al principio, pero ya después se quitó bastante bueno el recorrido, casi todo plano, muchas forras, el ambiente bien bonito, me gustó bastante. Muy padre, sí solamente una parte que está como un poco oscura, fue lo único de ahí en fuera, todo muy muy bonito. No, veníamos con Reta, la etíope, hasta el kilómetro 14 más o menos, ya después ya empecé a acelerar un poco el paso, los últimos kilómetros. De hecho es una competencia de preparación para el maratón de Valencia hoy en diciembre, entonces veníamos más que nada con un chequeo y por las condiciones de que se puede empezar para correr bien, por eso fue que decidimos venir aquí. ¿Cuál fue tu tiempo? Bien, la última parte se subió un poquito, queríamos correr por ahí del 1.13, se subió un poquito al final, pero bueno, yo creo que estuvo muy bien. Sí, pues vamos a Valencia, va a ser mi segundo maratón, realmente soy un poquito nueva en esta prueba, pero bueno, es un buen maratón, entonces esperamos correr una marca fuerte.